Bueno amigos, aquí estamos con las meras madrinas del torneo relámpago Sí, estoy grabando Ah, sí Y yo diciéndole que te iba a barbear, así que te iba a barbear ¿Puedes barbear? ¿Sí me barbear? Te ves resuvenecido Ya decía yo que te ibas a venir con tienes en mi mano Yo me siento de 15 ahorita ¿Y ustedes cómo se sienten? 10 centavos aquí ¿Y el sentado lo tienen aquí? Con calor, no me importa ¿Ya se tiraron el bajón? El vaporcito, ¿qué se siente? Jaja, está caliente Ese es el bueno Sí ¿Cómo se ve el audífonos? Como como el empresario multimillonario Ah, no, sí, sí La Claudia, sí, aquí anda con una pelota Jajaja ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Ser madrinas Yo nunca había salido de esto Es mi primera vez Quiero agradecer Es mi primera vez Es mi primera vez Es mi primera vez Eso hace tiempo No, pues algo fresco de siente Algo fresco de siente Aquí están los que van a padrinar ustedes Sí, sí Sí Ahí está Sí Sí no besito más de favorita yo quiero ver una vueltecita yo quiero ver una vueltecita las peores carritas no que no me cabía todo en la cangurera no es que ahorita comienza a venir la gente aquí a la cancha de caserío la zuncuya torneo relámpago 7 de diciembre de 2022 si empieza tarde siempre como a las 12 a 1 2 y más les vale que llegan echado bloqueador porque van a solear no pero esta lona se siente caliente el aire acondicionado la calefacción es más calor no está bueno no gracias chica de parte de parte de milla y del equipo agradecerle por eso en la tercera vamos va claro y muy bien y mira copa leyó el copa leyó el uranio sea con ustedes hoy ya después cuando nos hable hasta que cuando te estén goleando te vamos a hacer vaya gritan con todos no porque no los quieres hablar nosotros a lo mejor cuyos tú ahí está dile a tu orgullo ay voy a llevar también a mi mamá por favor mira vos y será que faltan más madrinas o son todas no yo creo que faltan son nueve son nueve yo no soy 1 2 3 4 5 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 15 15 23 22 23 22 23 25 25 25 25 26 26 eso eso es muy bueno eso es muy bueno que hagan bastantes madrina este en el torneo porque es lo que le da un poquito de sazón al al torneo recuerden que todo lo que se hace pues se hace pues con mucho esfuerzo entiendes porque estos momentos es una vez al año y hay que participar entiendes si bien bien adornaditas hicieron las pelotas y botas así miras esta vez son bien creativas pero miraba este animal es la cabeza mía porque amarilla amarilla y redonda y el pelo igualito mira y la cara y la cara echándote bar sí sí es verdad es verdad pero tú lo dijiste bueno yo lo siento lo siento chicas no haber estado no grabaron cuando estuvieron cambiándose poniendo el bloomer no es que tuve un compromiso con un suscriptor es de ahí este un suscriptor vino este saúl saludos no hay hasta ahí anda sí no se recuerdan uno que lo llevo a comer al restaurante torola cuando vos recién habías entrado al canal él no es el que había aquí todo lo que se veía más allá no es el que está de gorra roja este el que está de gorra roja camisa azul mangas azules ah no es que no lo he visto este chino estado no lo vi pasar no hay a lo que vaya aquí es que empecé que era el otro no te pasa aquí en la ciudad pensé que a ese te refería no y se me sabe ya me hubiera ahí le voy a preguntar mire usted es el que dice poncha usted es el que dice poncha no, para que se da por el tiro de una cruzadita ya lo vamos a saludar claro es que no le hemos, de ella nos han murado sí ya lo dije así es es de verdad primera vez que salen de madrid yo si bueno cuando estaba así chiquitita y dije no me acuerdo no pasó pero no bueno bueno una pregunta Sandra Sandra que ella dijo si si este bueno tal vez ella quiere seguir en los marrinchos si y será que Chando juega bueno yo lo alcance pero yo pensaba que Chando no venía para aquí bien tipeado tipeado no te creas sobre todo el vlog el vlog mira la trama de mi que linda mira un besito así me hubiera puesto yo jajajajaja ay dios como te lo has visto una chica porra dijo chica porra la bebe suqui dijo la bebe suqui dijo chico rita bien bonita esta mesita y botina chivos están los vas a prestar para ir a charquear para que des el show para ir a charquear este mira que hasta los mejores conductores tienen choque claro mira las modelos profesionales vainas o que pegas imagínate vos con la pelota ojalá que no vayamos a perder mi disculpa por el planazo que he metido quiero pedir una disculpa bueno entonces amigos aquí estamos presentando a las madrinas bueno aquí hace falta cuántas hacen falta tres creo que dos dos hacen falta dos madrinas gracias gracias chicas por ser parte del torneo de cacerío la zunculla patrocinado por el buen salvadoreño así es por fonsito y de dónde aprieta no que esté pego con una madre jajaja apacate el gol jajaja huye jajaja 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 carísimo por cierto de comprar vaya entonces chicas este como estábamos gracias por ser parte del torneo relámpago de caserío las tu cuya este bueno que es la primera vez que que se someten a esta prueba la militar bueno bueno entonces amigos del buen salvadoreño muchísimas gracias por vernos ya ven siempre siempre su like así es compartanlo que te vayas nos amamos entonces ahí estamos bueno